Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando y además de mostrarles mi nueva poliera, mi total y absoluta falta de musculatura y mi nuevo look pro examen de la próstata, quería hablar de política. Igual va a haber algunos de ustedes que van a decir, no, pero ¿por qué vas a hablar de política? Bueno, porque he estado toda la semana hablando de rugby, he estado editando y subiendo videos. ¿Ustedes saben la cantidad de tiempo que voy a estar haciendo esos jales? Pero calma, la culpa de nosotros por no hacer contenido de suficientemente buena calidad, así que hoy día vamos a hacer contenido polémico. Ya, bueno, dejando la broma de lado, este fin de semana son las elecciones presidenciales y es muy importante que todos nosotros vayamos a votar. Y no solamente el 30% al que le gusta el duopolio que actualmente está eligiendo quien nos roba cada año. Y sí, 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 yo sé que la democracia de verdad no existe en ninguna parte, sé también que la gente es estúpida y es egoísta y que ellos jamás van a cambiar. También sé que cada individuo se comporta en función de su beneficio propio y nunca se les ocurre actuar como debería actuar todo persona en la situación en la que se encuentre. Así que este fin de semana, en vez de dejar un mensaje obsceno, con una pequeña intención de voto que obliga a que los fuzgales de mesa lo le haremos, falta. Piensen en lo que van a votar si a ti te cargan las palomas en el parque en vez de ir y patearlas. De repente investiga, quizá hay un político que está a favor de eliminar la publicidad política en las calles. Pero si tú encontrás que los patos son muy violentos, búscate un candidato que esté a favor de bajar la cantidad de policía en la calle. Si tú encontrás que el crimen está fuera de control y que hay que matar a los flypes, vota por un compadre que tenga ganas de ir y hacer una limpieza en este país. Y si irís como yo, y está ahí chato, pero chato, de todos esos ladrones que se han apernado en posiciones de poder y que desde ahí lo único que hacen es entorpecer la vida de la gente que está tratando de hacer las cosas bien y que además le pongan la bota encima y le cierren la puerta a todas las personas que están tratando de trabajar y ganarse una vida de manera honesta, revísese a algún candidato que tiene eso dentro de su propuesta y vota por él. De repente él puede limpiar el país por ti, trata de que salga electo antes de que los exilen a los dos. Y en el otro extremo, o sea, si tú eres compañero de un político, pégale una llamada por teléfono y dile que vaya a convencer a ti y a todo tu club de que voten por él si les pone una cancha de rugby. O no sé, quizá te aladera a votar, quizá de verdad tenés razón y es todo una alada. Revisa, de repente hay algún candidato que está tratando de promover algún tipo de democracia digital. A lo que me refiero es que tiene que haber alguien que te representa. Y si esa persona no existe, trata de encontrarle y convence a lo que se haga político y vota por él. Ya voy a lo, eh. Les quiero decir que yo además soy súper nacionalista, ya. Y si les digo todo esto es porque yo amo a mi país y de verdad estoy muy orgulloso de todo lo que han hecho nuestro antepasado. O sea, nosotros vamos a dejar que todo eso se pierda porque no estamos dispuestos a dejar de lado nuestra vida acomodada un domingo en la mañana, una vez cada cuatro años. No, gente. Tenemos que ser más. Tenemos que ser más. ¿Qué pasaría si ese 70% que nos está votando se levantara y votara y votara por lo mismo que votaste tú? Fíjate en el país que podrías construir. Así que denle una vuelta, voten porque no ustedes quieran, pero voten. Y con eso termina el vlog. Espero que no se hayan enojado mucho por salirme de tema, pero estoy seguro que si logramos hacer un cambio en la mentalidad chilena también podemos hacer un cambio en la mentalidad del rugby y con eso nos beneficiamos todos. Así que muchísimas gracias. Nos vemos.